buenos días buenas tardes buenas noches vamos a cumplir los desafíos de la semana 1 mis amigos primero el desafío número 1 abre puertas cargando contra hechas en condominio colgante y seguro sin acobio ya hice condominio colgante ahora me falta de seguro sin agobio es nada y simplemente eso pero no van a limpiar porque hay un set 7 7 y aquí no quedaron por jugar pero hay que atar o diéndolo conmigo estoy de 5 de vida, 1,2,3, ahí está simplemente esa zona ya lo de marcha o no por ejemplo, ahí ahí implíes daño mientras te delices yo hubo 4 de 5 vamos a ver ahí estamos ah, tienes que deslizarte, ok, aquí está va, que deslizarte ahí tienes que deslizarte, mira ese como se lo he tocado, no mato hola, yo soy Krimilda y te invito a que le des like y que compartas sería de mucha ayuda para mí más si te suscribes sígueme en Twitch sígueme en Instagram sígueme en TikTok los links están en la descripción gracias